Barranquilla Y la caleña hace derroche, deshermo su sutil aroma Que la canta genera siempre se asoma, a flor de piel todo su esplendor Pero yo me quedo con el sabor, de una mujer ardiente y fiestera Como la linda barranquillera que ha conquistado todo mi amor Como la linda barranquillera que ha conquistado todo mi amor La bogotana tiene el candor y su belleza luce en la noche Y la caleña hace derroche, deshermo su sutil aroma Que la canta genera siempre se asoma, a flor de piel todo su esplendor Pero yo me quedo con el sabor, de una mujer ardiente y fiestera Como la linda barranquillera que ha conquistado todo mi amor Como la linda barranquillera que ha conquistado todo mi amor Que me gusta una linda bogotana, también una linda carpagenera Me divierto una bonita caleña, prefiero a mi linda barranquillera Que me gusta una linda bogotana, también una linda carpagenera Me divierto una bonita caleña, prefiero a mi linda barranquillera Pero eso sin hielo compa, tiene que ser muy colombiana Alegre, creña y popular, como la cumbia sampuesana Muy bonito Pero eso sin hielo compa, tiene que ser muy colombiana Alegre, creña y popular, como la cumbia sampuesana Pero eso sin hielo compa, tiene que ser muy colombiana Alegre, creña y popular, como la cumbia sampuesana